Yo hice una inversión con él sobre una siembra, una cosecha de mamón chino. Si él es empresario, él sabe el riesgo que está tomando. Cuando llego yo, las colmenas no estaban ya ahí. Y sus maticas de mango, un tremendo mangote, mira doctora. Ahí los están moviendo. Miren los mangotes. Están muy bonitas. Y mira la mía. ¿Por qué moviste las colmenas? Porque picó a mi nieto. Ahí puede ver. Aresito. Miren cómo quedó. Miren mi nieto cómo quedó. Cuando les preguntaba a mi mamá, le digo, pues ¿quién es mi padre? Yo quiero conocerlo. Ella me decía que es basura, él abusaba. Me empezó a golpear ahí, ahí hasta el grado de yo abortar. Yo estando en dolor tirada en el suelo, me empezó a violar. O sea, creciste odiando a los hombres. Así es. ¿Qué enfermedad tiene? Tiene cáncer en el páncreas. En el páncreas. Oh, ¿eres tú infeliz? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Quién es el nuevo? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza o mi y tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derecho a caso cerrado. No me importa mi raza o mi y tu sexo. Que en caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán popular que dice, quien siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué semilla estamos hablando en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Si él no me las hubiera movido, estaría mi bolsillo lleno de dinero. Yo no tengo la culpa que a las abejas les guste más el mango que al mamón chino. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Juan Carlos, usted es el demandante de este caso. Explíqueme quién es Adalberto, por qué lo demanda y qué pide para resolver este conflicto. Ok, doctora, buenas tardes. Le cuento que estoy muy disgustado en el día de hoy. De verdad que me siento muy mal en el día de hoy, doctora. Porque este señor que usted va aquí, ¿verdad? Me ha dicho este estafador, ¿verdad? Yo no soy estafador. Yo hice una inversión con él, ¿verdad? Sí. Yo soy una persona que yo soy un hombre de negocios. Yo soy una persona que invierto en muchos lugares. Yo viajo a Colombia, a Honduras, a Panamá. Yo vendo muchas cosas, productos para el cabello, repuestos para cargos, etcétera, etcétera. Pero desde hace un año y medio me ha interesado mucho la parte agrícola. Ok. Porque me he dado cuenta que la parte agrícola trae mucha ganancia. Y yo como hombre de negocio, pues me interesa tener dinero de ganancia, doctora. ¿Cómo no? Ok. Entonces, nota que me presentaron a este señor, que él tiene una finca por allá por Holsten, ¿ya? Y entonces yo contraté con él. Aquí tengo un contrato con él donde comenzamos a hacer un contrato sobre una siembra, una cosecha de mamón chino. Ok. Entonces, a mí me interesó mucho eso y yo hice una inversión de 20 mil dólares en la finca del señor y aquí tengo el contrato, doctora. Ok. Acércame el contrato, ven. Sí, doctora. Para irlo mirando, Juan Carlos. ¿Qué le ibas a comprar? A ver, ¿qué le ibas a comprar específicamente? Vamos a ver. Sí, la cosecha de mamón chino, doctora. Dice aquí, mediante este contrato Las Partes, quien es dueño de la finca ubicada en Homestead, 10 acres con número de lote, acuerda vender la cosecha de sus árboles frutales de lichi o mamoncillo chino a Juan Carlos, quien es residente de la Florida con número de... bueno, entonces, por 20 mil dólares. Sí, doctora. Ok, perfecto. Pero no solamente yo lo estoy demandando, es solamente por 20 mil dólares, doctora, yo lo estoy también demandando, es por 28 mil dólares y yo quiero explicarle por qué, doctora. Al dar logo. Yo quiero explicarle por qué, doctora. ¿Me permita, doctora, un momentito? Por favor, explícame, dale. Doctora. A ver. Resulta que esta es la finca del estafador. Ok. Ok. Sigo ofendiendo. Resulta que aquí está la casa de él. En esta parte de acá hay tres acres de mamón chino, o sea, aproximadamente aquí hay 200 matas. 200. Escribe 200 ahí. Ok. Y en este lugar de acá, él tiene cinco acres de mangos. Ok, perfecto. Ok. Muy bien. Entonces resulta que cuando ya hicimos el negocio y todo, yo al día siguiente, a los dos días, yo contraté unos colmeneros, ¿verdad? Para que me pusieran unas colmenas ahí porque las abejas, cuando ellos polinizan... Terminan a las matas para que produzcan fruto. Claro, exactamente, porque cuando la oveja polinizan en la flor, la flor al otro día cae e inmediatamente sale el fruto. Exacto. Ok. Entonces ellos me aconsejaron, ellos vinieron, trajeron 15 colmenas. Ok. Se ubicaron siete aquí y ocho acá. Perfecto. Ok. Entonces resulta que ahí se pusieron, todo bien, todo chévere, sus colmenas ahí. Yo me fui contento, el negocio de mi vida, doctora, porque le cuento una cosa, doctora, con una matica no más de mamón chino puedo producir entre 10 a 15 cajas, doctora. Pero eso no está en el contrato. Espérate, por favor. Entre 10 a 15 cajas, doctora, y cada matica esa me representa 1,350 dólares, doctora. Que es bastante dinero. Al multiplicarlo por 200 matas, estamos hablando aproximadamente una ganancia de 240 mil dólares, doctora. Mucho dinero. Imagínese, doctora, y aún así lo estoy demandando por 28 mil dólares, doctora. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Ok, doctora. Entonces resulta, bueno, llegué, me fui contento, fui para Colombia con mi familia. Cuando después yo regreso, después de dos meses, voy y dije yo, voy a ver cómo va mi cosecha. Claro. Porque yo quiero ver cómo está mi cosecha. Entonces cuando yo llego ahí al lugar de la finca de este hombre, de este estafador, Me está ofendiendo y lo voy a ofender entonces. Y yo veo que las maticas no están floreciendo como iban de florecer en ese tiempo, ¿ya? Y aún más, doctora, que es lo que más me impresiona de este hombre, Cuando llego yo, las colmenas no estaban ya ahí. No sé por qué ya estaban acá, doctora, mira. Doctora, yo le expliqué el motivo por qué yo la trasladé del lugar. Déjame hablar, ¿sí? Ah, bueno. Las 15 colmenas ya no estaban en el lugar de que los colmeneros me habían aconsejado a mí ponerlas. Ok. Y resulta que cuando yo llego, están en este lugar, doctora. Ok. Entonces tú le achacas a la falta de producción de mamoncillos chinos, a la movida de las colmenas. Sí, doctora. Inclusive, doctora, yo aquí en producción traje las fotos de 1200 matas, las flores todas caídas y todo eso. Pero resulta, doctora, imagínese, y sus maticas de mango, un tremendo mangote. Mira, doctora. Ahí los estamos viendo. Mira los mangotes. Están muy bonitas. Y mira las mías, doctora. O sea, lo que tú me estás invirtiendo, insinuando realmente para que deduzca es, tú alegas que al él haber movido las colmenas de abejas para un lugar que no estaba indicado por los colmeneros, él pasmó tu crecimiento de mamoncillo chino. Sí, doctora. Por ende es negligente y te debe 28 mil dólares a ti, que son los 20 mil que pagaste, más los 8 mil debe ser por las colmenas. Sí, pero el contrato solamente dice 20 mil, yo no tengo que meterme para pagarte los 8 mil de las colmenas, eso es cuestión tuya. Perfectamente. ¿Cómo respondes? No, doctora, él dice que él es empresario. Bueno, si él es empresario, él sabe el riesgo que está tomando, si es de ganar o perder. Bueno, siempre hay un riesgo en todos los negocios. Entonces, y le explico más. Yo soy un agricultor de hace 15 años y no he tenido problema alguno con ningún otro comprador de otras cosechas. Bueno, ¿y qué fue lo que le pasó al mamoncillo del señor? ¿Por qué moviste las colmenas? Porque picó a mi nieto. ¿Y? Y a mi nieto, cuando lo pica las abejas, tuve que llamar al requiem, y al llamarlo, por los gritos que, unos gritos grandes que me estaba, se enronchó completo, me lo llevaron para el hospital, me lo ingresaron 7 días, y entonces, estando en el hospital, el médico me informa que al niño le hizo alergia a la picada de... De la abeja. De la abeja. Ajá. Rápidamente voy para la casa, lo llamo, antes de mover las abejas, yo le di a producción unos mensajes de texto que yo le mandé a él, diciéndole en uno de los mensajes, o sea, en el último mensaje le mandé a decir... Juan Carlos, necesito que vengas por aquí para discutir algo, Juan Carlos, no me has contestado y necesito mover las abejas por seguridad, Juan Carlos, siguen sin responderme y tengo que tomar una decisión, llámame en cuanto puedas. Y él no tomó eso en serio, para nada, para nada, para nada, mire, doctora, ahí estoy yo... No te respondió. No me respondió en nada. Yo tengo una razón, doctora, ¿por qué no le respondió, doctora? Ah, ¿con qué? Esa es la cosecha del año pasado. ¿De los mamoncillos? De los mamoncillos. Ajá. Y casualmente, las abejas están ahora donde yo puse. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar donde yo las puse. Ok, vamos a hacer un corto receso, porque tú lo que me estás diciendo a mí es que la movida de las abejas es inconsecuente para la producción del mamoncillo chino. No, que yo las moví sin... yo no lo hice con esa intención. Ok, vamos a hacer un corto receso. ¿Ustedes tienen testigos? Sí, yo tengo uno. Perfecto, hacemos un corto receso y continuamos discutiendo este interesante tema después. Vamos. Una sola abeja que le pique a ese niño... ¿Lo puede matar? Se me muere el niño. Y esto puede darle un paro respiratorio y... Puede morir. Puede costarle la vida a cualquier persona. La abeja es simplemente el animal número tres matando más personas en los Estados Unidos. La abeja es simplemente el caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban juntos. Ellos son igual que yo, igual que yo. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.